Tercer punto, el paquete fiscal también elimina todas aquellas deducciones que se crearon por afuera del impuesto a las ganancias y que agüecan su base imponible. Por ejemplo, en La Pampa se estableció en el 2016 que los empleados públicos de la provincia tenían un cierto monto imponible que se ajustaba por inflación. En el Ministerio de Economía de la Nación hay resoluciones que establecen específicamente que parte del salario, de acuerdo a la categoría, no es imponible, etcétera, etcétera. Pues el paquete fiscal que vamos a votar hoy elimina todas estas deducciones por afuera del régimen general que pontifica el impuesto a las ganancias.